Auspician este programa. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad, ATEN. En contra, en contra, en contra, en contra, en contra. En contra, en contra, en contra, en contra de la impunidad, ATEN. En contra, en contra, en contra, en contra de la impunidad, ATEN. en la cual nosotros tenemos una relación con uno de sus máximos representantes que es Natalia Vinelli, autora de muchísimos libros sobre todo uno muy recomendable sobre la vida de Rodolfo Walsh y su trabajo en Ancla la agencia de noticias que trabajó durante la dictadura la contrainformación, el trabajo que tan brillantemente se vio reflejado en la carta abierta a la Junta Militar un año después de lo que fue el golpe en el 76 Natalia también forma parte de este grupo de trabajo que ha fundado Barricada TV Barricada TV transmite todos los días por canal abierto en Capital Federal desde el barrio de Boedo, desde una fábrica recuperada tal vez la primer fábrica recuperada en la historia de Argentina que es el INPA la de mecánica pesada de Argentina una fábrica que sufrió los primeros embates del menemismo y que fue recuperada y puesta al servicio de la comunidad entre tantas cosas tiene un canal de televisión y el noticiero popular tienen un programa que se llama No Pasarán donde hablan de fábricas recuperadas incluso estuvieron acá en la región filmando a Sanón y filmando a Ados nosotros pudimos rescatar parte de ese trabajo documental y conocer también para los trabajadores que nos están viendo nuestra misión es esa, trabajar en la formación de nuevas conciencias en la cual nosotros también nos estamos formando y conocer por ejemplo una fábrica recuperada como es la gráfica Campichuelo ese es el recorrido que tenemos hoy en nuestro Cartago conocer también como en cualquier parte de Argentina se sigue construyendo un mundo distinto otro mundo es posible cooperativa de energía eléctrica de Zapala una cooperativa que avanza en el año 81 el obispo de Nevares 27 años de lucha para resistir, para enfrentar la dictadura para salvar compañeros en defensa de la escuela pública en contra de la impunidad la impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neucar la impunidad ATEN no termines en la previa disfruta la noche sin volcar si tomaste no manejes si tomó no lo dejes manejar designa un conductor responsable Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación